¡Suscríbete al canal! Buenos días, bienvenido a esta tu casa y bienvenidos a todos a esta sala capitular de la Hermandad de la Divina Pastora de las Almas. Nos encontramos aquí para presentar la primera carrera solidaria Divina Pastora organizada por nuestra hermandad. Este es un proyecto que llevamos tiempo queriendo realizar, entre otras muchas razones, porque la intención de nuestra hermandad es seguir siempre vinculada de alguna manera al deporte. Hay que tener en cuenta que la vocación de la Divina Pastora está considerada como patrona del deporte y tras el madrinazgo de nuestro titular sobre los juegos iberoamericanos de nuestra ciudad, nos sentíamos aún más obligados a mantener y aumentar si cabe esta vinculación. A nadie escapa que esta es una empresa de gran envergadura, con necesarias, numerosas reuniones, primeros en el seno de la Hermandad. Después, múltiples gestiones, llamadas telefónicas, reuniones con empresas colaboradoras, ayuntamientos, policía local, voluntarios... Y es por esto por lo que este proyecto ha tardado en ver la luz, pero por fin ya puede decirse que es una realidad. La carrera, como se indica, es benéfica y estos beneficios irán destinados a la campaña Reyes Magos Pastoreños. En esta campaña, que organiza nuestra hermandad y que en el presente año cumple su cuarta edición, damos la oportunidad a los niños de las familias acogidas a Cáritas de nuestra parroquia, concretamente este año son 43 niños de 60 familias acogidas. Como decía, damos la oportunidad a estos niños de elegir un juguete del catálogo de la conocida empresa Toy Haras para así nosotros hacer las gestiones oportunas y que su majestad de los Reyes Magos entreguen dicho juguete y así, la mañana del día 6 de enero, estos niños tengan en sus casas un regalo de cierta entidad y elegido por ellos. Quiero aprovechar la ocasión para dar las gracias a esta prestigiosa firma por los lotes de regalos que siempre entrega para estos niños. Antes de dar paso a nuestro vocal de calidad, Rafael Ruiz de Zuriega, para que nos dé algunos detalles sobre la carrera, quiero expresar nuestro agradecimiento a todas y cada una de las personas y entidades que van a colaborar de algún modo en esta carrera. Especialmente a la Semana de la Carraca, al que quiero aprovechar la ocasión para agradecer su cooperación en la campaña de víveres. Al Ayuntamiento de nuestra ciudad por su enorme cooperación y predisposición y a ti, Fran, porque siempre estás ahí cada vez que se llama. Muchas gracias. Por último, y a título personal, agradecer a Fali y a todos los hermanos de nuestra hermandad que han colaborado contigo para que este proyecto llegue a buen puerto, en una vocalía, créanme, que se ha convertido en estos últimos años en los demás trabajos de la hermandad y en la que se trabaja mucho y muy, muy duro. Y te vendrá a continuación Fali y cerrará este acto don Francisco Romero, concejal de deporte de este excelentísimo ayuntamiento. Muchas gracias. Buenos días ante todos, señores. Buenos días, Fran. Gracias por tu presencia. Pues como ha dicho Peque, poco más puedo decir yo. La carrera ya, en fin, este año ha dado la luz. Llevamos varios años intentándolo, pero este año, como ha dicho nuestro hermano Peque, es el definitivo. Estamos trabajando desde la Bolsa de Calidad junto con el Patronato de Deportes y quisiera agradecer aquí personalmente a Vicente Cordón, que se está aportando maravillosamente, nos está ayudando en todo lo que pueda. La carrera, pues, dio mediante, será el día 21 de diciembre, con un recorrido de 8 kilómetros, saldrá de la plazoleta de las Vacas, tendrá un iriterario muy llamativo para el pueblo de San Fernando y queremos que este no sea el último año, que, como ya ha dicho Keque, esta carrera, al ser solidaria y nuestra divina pastora, al ser patronado de deporte, queremos que en los años venideros, pues, sea un gran logro para esta hermandad. Simplemente, Frank, gracias por tu colaboración. Muchas gracias a toda la familia pastoreña para acogerme y sentirme, como bien habéis dicho, en mi casa cada vez que vengo aquí. La verdad es que este es un lugar privilegiado, ¿no?, para presentar esta primera carrera solidaria divina pastora, aquí en la Casa Hermandad. Estoy seguro que esta va a ser la primera de muchas carreras y de muchas ediciones. Este es solo el principio de un camino que inicia, la hermandad de la pastora, y cuyo fin, pues, solo podría contar con nuestro apoyo, con nuestra ayuda, ¿no?, la del Patronato de Deportes del Ayuntamiento de San Fernando. Yo espero que sean muchos los isleños y isleñas, ya lo son, que se han prescrito en esta... 201 llevamos a estar. ¿Cuándo? 201. 201. 201, yo creo que es una cifra muy... Sí, sí, para un primer año queremos que sí. Muy positiva, 201 isleños y isleñas, que, bueno, que van a correr ese día, pero que sobre todo buscan ayudar a las familias, en este caso, más necesitadas de la parroquia del barrio de la pastora. La verdad es que la isla es una ciudad en la que el deporte es muy importante, siempre, ¿no?, no solemos referir a ella como la ciudad del deporte, pero también es una ciudad tremendamente solidaria, y cuando deporte y solidaridad se juntan, se dan la mano, el resultado siempre es bueno, siempre es positivo. Además, en estas fechas, ¿no?, la Navidad, la Navidad es de todos, es nuestra, la responsabilidad también es de todos, pero la solidaridad es isleña, tremendamente isleña. Así que agradeceros, ¿no?, agradeceros enormemente este esfuerzo, este trabajo, estas horas de compromiso, de sacrificio, de duro trabajo, que desde la Navidad afrontáis para poder llevar una sonrisa, para poder llevar felicidad a las familias, a los hijos, a las islas de algunas familias del barrio, que en general otras familias de San Fernando lo están pasando realmente bien. Insisto, llevamos 200 euros, pues a ver si llegamos a más. Insisto, hay una dorsal C, una cuenta corriente a vuestra disposición, a disposición de todos los isleños. También podemos participar de este evento deportivo solidario una vez más. Y está muy bien. La verdad es que uno se siente tremendamente orgulloso de isleños, de isleñas, de entidades, en este caso la hermandad de la Pastora, son muchas las que cuando llegan estos momentos, todas hacen un gran esfuerzo, entidades, asociaciones de vecinos, peñas, clubes deportivos, eso es la ciudad, ese es el pueblo de la isla. Y está muy bien que nos digamos a nosotros mismos que no vamos a permitir que ni una familia de la isla pase necesidades estas navidades. Necesidades, por supuesto las primeras alimenticias que las están pasando, pero después también, por supuesto que ese 6 de enero... Sí, son ilusiones de niños, ¿no? Esas ilusiones se colmen gracias, como digo, al esfuerzo de, en este caso, de la familia pastoreña de la hermandad de la Pastora. Así que gracias, enhorabuena, y aquí nos tenéis y nos aigréis teniendo en el futuro, ante las muchas carreras solidarias, Divina Pastora, que quedan. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Más o menos, toda la calle real hasta la ronda del Mercadona. Ya por ahí se mete por Santo Entierro, más o menos, llega a la ronda del estero, coge para el Zaporito, sube San Nicolás, ya se mete por el Caño, da la vuelta y baja por Izafe, Juan de Austria, Izafe, y ya vuelve otra vez a la plazoleta de la Faca. ¿La inscripción se va a provocar? La inscripción tenemos en mente de provocarla durante un par de días. Probablemente sea hasta el 19. Incluso el mismo día, por lo que nos ha dicho la empresa Dos Alchip, ellos van a habilitar una mesa porque por lo visto el último día vienen gente y se escribe en el mismo día de la prueba. Gracias. 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 Gracias.